Nacido en el municipio alicantino de Pego, el día 28 de abril de 1977, desde niño siempre ha tenido un gran interés por la música. Es licenciado en filología catalana. Al cabo de los años, en 1997, junto a más personas pasó a ser miembro fundador del grupo musical La Gosa Sorda. En castellano, La Perra Sorda, el cual era una mezcla de géneros como el rock, punk, reggae, sky y folak, así como la utilización de muchos ritmos mediterráneos y otras influencias, tal como hacía el conocido grupo Obrint Pass, que junto con ellos se han convertido en uno de los referentes de la música en valenciano de la década del 2000 y de 2010. Cabe destacar que sus letras son escritas en lengua valenciana. Son muy directas y en ellas defienden la independencia de los denominados países catalanes. Años más adelante, en el conocido Festival de Música Valenciano, Festival 2012 A13 celebrado en Tabernes de Baixirna, hicieron su último concierto antes de hacer una parada temporal de un año. Durante ese año de descanso, pasó a formar parte de otro grupo llamado Vértigo, junto a Juan Palomares y que llegaron a publicar un álbum titulado Intento de Poema. Seguidamente en 2014, la goza sorda vuelve a los escenarios después de un año y medio parados, regresando con su quinto álbum, La Polseguera, de la mano del productor musical Jaume Farachi de la compañía discográfica Maldito Records. Finalmente mediante un comunicado oficial en la red social Facebook, dieron a conocer que durante 2015 y principios de 2016 sería su última gira. Por lo tanto el grupo ya ha sido disuelto tras muchos años tocando. Gracias.